Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando nosotros hablamos cosas docenas, cosas así corrompidas, el Espíritu Santo de Dios se afecta, se tristece, porque está en nosotros. Y eso es pecado. Solo no estamos. Solo no estamos. Yo solo no estoy aquí, donde estoy yo, donde está usted, está el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, escuchando, viendo. Y qué pena, nosotros hablando cosas corrompidas, cosas de lenguaje, chiste rojo, eso no sé qué, chiste no sé qué, o cosas raras así, chisme, murmuración. Ahí está Dios mismo, en el Espíritu Santo de Dios, escuchándote, la tristeza. Nosotros podemos hacer lo que sea, pero menos que Dios esté con nosotros, triste. Debemos hacer cosas que esté contento con nosotros. Otros imperativos. Yo puse diez imperativos, pero son muchos imperativos. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, puro imperativos. Limpiarnos. Tenemos que despojarnos, despojarnos de todas esas cosas, despojarnos, quitarnos de todo ese cuento. Da de amargura, hay que perdonar una persona amargada, anda, anda ya enojada, con ira, eso tiene su corazón, llama ahí. Tiene que soltar eso, tiene que soltar eso, tiene que perdonar, tiene que limpiar. Por eso hace poquitos días una vitamina, yo di una sed, tiré de una vitamina que hay que perdonar. Hay que sacar, hay que sacar, limpiar. Dice aquí, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo es eso, el ejemplo es Jesucristo. Nos perdonó a nosotros, también igual perdonémonos. Es que donde hay falta de perdón, hay amargura, hay enojo. Donde hay falta de perdón, hay amargura, hay enojo, hay ira. Empiezas a gritar tú también, porque sales del corazón, tal corazón ya dañado, herido. Hay maledicencia, entonces empiezas a hablar tu mundo, tu mundo, a gritar tu mundo, y toda malicia. Cuando uno quiere conocer a alguien, déjalo que hable y tú escucha. De acuerdo, la persona que está hablando, usted no presta atención a lo que está hablando, sino en la forma, las intenciones que hay detrás de eso. Y tú vas a decir, hay una persona herida o amargura ahí. Amargura. Casi siempre la persona que está hablando mal, criticando, es porque está herida. Ahí está, con eso, lo que está hablando, está mostrando cómo está la condición de esa persona. Y es por eso no tenemos que decir perdonar, porque la persona está herida. La persona está criticando a otros, es que ella está hablando de cómo está ella. Eso es. Eso es importante, iglesia. Por eso no tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, cuando hablemos, debemos reflejar lo que somos nosotros, que es un corazón. Vamos a hablar cosas de edificación. Quiere decir que tengo un corazón limpio, nada de amargura, nada de tristeza, nada de enojo, nada ahí. Hablando ahí con mi esposa, hablando de matrimonios, que hay mujeres, que hubo hombres, que no se casan, no cumplen con ninguna persona. Y es por qué, porque tiene el corazón ya dañado. Hay corazón dañado. La mayoría, ¿no? La mayoría. Que de pronto la persona puede estar bien, es bien horrible, pues. No, tampoco, bien horrible. No, 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 pero es que lo que pasa, la mayoría de veces es que la persona tiene el corazón dañado. Por una mala experiencia que tuvo en el pasado o algo pasó, que tiene el corazón dañado. Entonces, esa persona llega ya vieja, porque conozco amigos, amigas, personas que son personas de edad y nunca se han casado. Nunca han convivido con una persona. No han convivido. Lo que hablamos por ahí, los solterones. Es porque tienen el corazón herido. Y eso, por eso hay que limpiar. Hay que limpiar nuestra vida. Esto nos manda aquí imperativo. Queremos trabajar, queremos estar este año bien en victoria. Glorioso en Cristo Jesús. Hagamos esto. Esto. Porque si Cristo viene, que nos encuentre con el corazón limpio nosotros. Y como Él ya va a venir, iglesia, Él está a la puerta. Mi hermano, queremos estar con Él enseguida, que nos raste, que nos vaya para arriba enseguida, mi hermano. No nos encuentre con el corazón limpio. Estos son imperativos graves. Estos son muy muy estar. ¿Qué es? Estamos a hacer un esfuerzo.